Buenas tardes, mi nombre es Maciel Montes, fui operada por el Dr. Juan Carlos hace dos años y medio, hasta el día de hoy he perdido 43 kilos. Es una vida totalmente nueva, me siento confiada, me siento bien, me siento muy segura de sí misma. Fue una de las mejores decisiones, conocer al doctor fue una maravilla, los invito a que lo conozcan, no se arrepientan nunca, así como mi testimonio pueden haber muchos más, en realidad es una vida totalmente nueva, no se arrepientan nunca que es el mejor médico. Gracias.